Decir te quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Pero se te qu goal a ti, Google. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son dolor, ser mi amante. Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hablé por ti Y me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Y no podrás Con quién estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío he decidido volver ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quién estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás 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 la mirada mía ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás frisa y no podrás ¿Con quién estés? Aunque me demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de mí Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a dónde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén En la espalda de tu olvido Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos a ti A Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Has vuelto Melina Alza tus manos a ti A Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises Melina Tus ojos grises Melina Hey, no vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti tú que sabes de mí Hey, ya sé que a ti te gusta presumir decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor creer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido ya lo ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Lo que nos es querido Siempre queda atrás Buscaré un hogar Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Pesan en el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana brille más Forjarán Mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda Siempre queda atrás Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Las penas Pesan en el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Donde el sol Cada mañana Brille más Forjarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Hoy la vi Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Mierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué Si aún navegué En mi labio El sabor de tu boca Cada piba Que pase Con un libro En la mano Me traerá Tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía Un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejaran de mí Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Eh... 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 Háblame de ti De la libertad Si las clases te aburren Hacia dónde vas Háblame de ti Háblame de ti De la soledad Si has hablado con ella Oh... Te cae muy mal Háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti Si comprendes Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti Háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad No deja de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti Yo quisiera ser Parte de tu piel Tono de tu voz Agua de tu sed Y déjame sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti Te hablaré de mí Romperemos el miedo Que nos da el amor Háblame de ti Quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti Háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad Por dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti 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 Me llamas para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el cuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llaman Y te has pintado la sonrisa de Carmen Y te has pintado la sonrisa de Carmen Me llamas Para decirme que te engañan Que ya de vuestro amor No queda nada Y se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Por las mañanas Me dices que el amor Igual que llega a pasar Yo lo sé que a la gente le gusto más cuando canto el amor de otra forma A la forma latina, con temperamento, con garra, con fuerza Como en fiesta, por ejemplo ¿Verdad? Gracias No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos precios he desperdiciado Él decía que era culpa mía Y anulaba yo su libertad Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no dices que le quieres callado Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa tuya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres callado Él me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta Y te lo pones Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres callado Él me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta Y me lo pones Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Es a mí A quién querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor El amor Qué lindo Qué gran cosa que dice Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te prometí Que te he de olvidar Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu caprillo Si yo sé que es a mí a quien querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias Como una promesa eres tú Eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú Eres tú Así, así, así Eres tú Toda mi esperanza eres tú Eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú Eres tú Así, así, así Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como el fuego Como el fuego En mi hogar En mi hogar En mi hogar Algo así eres tú Eres tú Y en mi hogar Algo así eres tú Eres tú Como mi poema Eres tú Eres tú Eres tú Todo mi horizonte Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Así, así Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el fuego Eres tú Eres tú Como el fuego En mi hogar Eres tú Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi fuente. Decir te quiero y decir amor no significa nada, las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! Son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. ¡Gracias! Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo. Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante. Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo. Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, le ames a diario, me recordarás. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. No quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar, sería inútil tratar de huir, porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. De rodillas te ruego, no me dejes así. De rodillas te ruego, no me dejes así. Quizá no me dejes así. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. De rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué? Porque de pronto me siento perdido, en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. De rodillas te ruego, no me dejes así. De rodillas te ruego, no me dejes así. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, no me dejes así. Por donde pasas, dejas huella. La rarara y la rarara... Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto he hecho raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto, has vuelto, Melina Alza tus manos hacia Dios, que él escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina ¡A la 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 lalala!